Una estructura como la de Claro Colombia merece la mejor imagen. Por eso esa tarea estuvo en las manos de Daniel, un grafitero de la Comuna 13. Siempre va reflejada la mujer como un elemento importante para el desarrollo de la ciudad, del país, personal. Y también nos habla de la tecnología y de las redes, cómo comunicamos, cómo nos conectamos. Esta obra que tomó tan solo cinco días de realización cautiva con el rostro de una persona joven, con múltiples factores de conexión. La tecnología, nosotros como Claro buscamos conectar a la gente, buscamos que los jóvenes se vinculen a la tecnología, desarrollen la habilidad digital. La Comuna 13, como muchos sectores de la ciudad, busca seguir conectando lo mejor de sus habitantes. Por eso, Claro Colombia se une a la tarea de seguir llevando lo mejor en cada región. Y decidimos usar nuestra fachada del edificio como ese referente para darle la importancia que tiene la Comuna 13, la cultura en Medellín, aquí en nuestras instalaciones. En todo el centro de Medellín, donde hay estructuras insignias como el edificio Coltejer, colinda la sede principal de Claro, la que hoy, con esta nueva imagen, busca homenajear a los artistas urbanos. Yo le quiero decir a Claro que muchas gracias por abrir estas oportunidades, gracias por creer en el arte, gracias por creer en la cultura y que este es el camino. El camino es así, para ver un mejor Colombia, para ver una mejor ciudad a través del arte y la cultura. Residencialidad El camino es así, para ver una mejor ciudad a través del arte y la cultura. ¡Gracias!